Esta semana hemos sacado a licitación la instalación de un colector de pluviales para el barrio de la Concepción que va a evitar que los arrastres de lluvias que proceden de la atalaya provoquen inundaciones en la Zana. Con esta obra, que para nosotros era muy importante, cumplimos con el compromiso que adquirimos con la Asociación de Vecinos del Barrio de la Concepción el pasado mes de noviembre. Ellos temían que el problema que sufre el barrio desde hace muchos años con inundaciones por los arrastres que proceden de la atalaya quedara aparcado mientras se agilizaban los proyectos del plan Rambla. Pues bien, le dimos nuestra palabra de que ambas actuaciones se harían en paralelo y que en primavera el Ayuntamiento licitaría este proyecto. Y como ven, así ha sido, cumplimos con el compromiso que adquirimos con los vecinos. Y también me gustaría poner de manifiesto que en esta legislatura, desde el Ayuntamiento, estamos llevando a cabo obras de mejora hidráulica en todo el término municipal. De hecho, ya se han ejecutado o se están ejecutando 10 de las 12 obras que teníamos previstas llevar a cabo con cargo al superávit del servicio del agua, que junto con las obras hidráulicas que se han llevado a cabo en el sector del plan Rambla, y algunas de ellas a costa del promotor, cuando no tenía por qué, porque las ha acometido el señor Olivo, todo ello hace que el barrio de la Concepción se encuentre en muchísimo mejor estado, que los vecinos puedan estar tranquilos de que el equipo de gobierno va a seguir trabajando para solucionar los problemas de inundaciones que se vienen sufriendo en distintos puntos del municipio desde, desgraciadamente, hace demasiados años. Pero estamos ahí, vamos a seguir trabajando para cumplir con esos retos y esos objetivos que al final valen para velar por la seguridad y evitar la inundabilidad de nuestro territorio. Gracias. 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 Gracias.